Señoras y señores, se despide del monumental de los hinchas de River, uno de los arqueros más importantes de la historia de este club. Ovacionado, querido, amado Trapito Barbero, se ha metido con sus atajadas inolvidables, con su imagen de gran tipo, con su notable personalidad, y emociona el monumental, el gran Trapito Barbero. Pero, sin dudas, el recuerdo va a quedar para todos los hinchas de River, que una noche como hoy, se fue de River otro de los grandes arqueros que ha pasado por esta institución, el gran Trapito Barbero, el gran Marcelo Barbero. Enorme tipo, enorme arquero, un ídolo de los hinchas de River, Barbero. No hace falta ser muy mediático, ni hacer nada de resonante, nada de resonante, solamente con atajar bien, atajadas oportunas, se va... El tiempo de alejarme, me lastima una vez más, abrázame un rato, que no quiero enterarme, que esta noche va a pasar, quiero hacer un pacto, seguro, seguro, seguro se encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides, yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad, nena, no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras, no voy a arrepentirme de decirte la verdad, cambiaste con tu amor mi vida entera, el tiempo de alejarme, me lastima una vez más, abrázame un rato, que no quiero enterarme, que esta noche va a pasar, quiero hacer un pacto, si seguro se encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre, y yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena, no me olvides. Maldiza sea la duda y la costumbre de pensar, que no se puede amar de esta manera, yo vivo en la distancia, pero puedo regresar, y amarte cada noche, en cada estrella, seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides, yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena, no me olvides, si cada despedida es una roca sobre el mar, nena, nena, no me olvides, que yo vivo en la distancia, te lo pido por mi edad, nena, no me olvides, no me olvides, nena, 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 no me olvides, abrázame un rato. ¡Gracias!